En el mes de marzo se realizó en el hotel El Alcarabán de Villavicencio la primera versión del café Independence, un espacio en donde la presidente doctora Rosmarie Saab, junto con Andrés Felipe Montoya, gerente administrativo y financiero, Alejandro Lebrun, gerente de desarrollo de nuevos negocios y Uber Silva, superintendente de Apiai y Castilla, escucharon las inquietudes de 28 trabajadores de la zona acerca de la compañía y su rumbo. A continuación el saludo de nuestra presidente y las respuestas que quedaron pendientes en esta primera versión del café. Un saludo para todos, es para mí una alegría poderme acercar a ustedes, darles las gracias desde el fondo de mi corazón por haber participado activamente en este café Independence, donde nuestro más grande objetivo es acercar, es acortar las distancias, poderlos escuchar y que ustedes nos escuchen a nosotros. Yo los invito a que sigamos con este propósito, las veces que sea lo haremos y quiero invitarlos también a seguir viviendo los valores de la compañía en aras de la sostenibilidad y de poder transmitirle a todos nuestros grupos de interés lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos, para hacer de nuestra compañía todos los días una mejor compañía y de que todos los que estemos aquí demos lo mejor de nosotros. Muchas gracias a ustedes y espero poder estar nuevamente con ustedes dentro de muy poco. Gracias. Conocemos las necesidades de comunicación de la compañía y por eso actualmente estamos haciendo un diagnóstico de canales de comunicación interna para rediseñarlos y encontrar nuevas formas de llegar a todos ustedes con la información que quieren saber. Podemos considerar que este es nuestro primer noticiero Independence que evolucionará hacia nuevos formatos para llegar con ustedes con noticias, con información corporativa y todo lo que ustedes quieren saber. ¿Qué planes tiene Independence para explotar otras fuentes de energía ya que el petróleo es un recurso no renovable? Claramente el petróleo es un recurso no renovable, por eso Independence hoy en día viene trabajando en diferentes frentes de trabajo con el fin de ir fortaleciendo las líneas de negocio y de esta forma tener muy buenas posibilidades en el futuro. Con Independence Water hoy en día trabajamos muy fuertemente en temas de venta de agua en bloque y otro tipo de negocios con el fin de generar unas muy buenas alternativas de negocio. De la misma forma con Independence Factory hoy en día se está trabajando de manera muy concentrada en fortalecerla en la industria metalmecánica para que no solamente se le venda a Independence como tal todos sus productos sino a la industria en general. Adicionalmente Independence hoy en día está trabajando en fuentes alternativas para la generación dentro de la operación en campo. Estamos haciendo trabajos en temas relacionados con celdas de combustible, microgeneración con turbinas a gas y todo este tipo de fuentes como eólica, solar y todo esto que nos permita tener alternativas porque aunque nosotros trabajamos en el sector de petróleos también tenemos que ser conscientes que la sostenibilidad de nuestra operación tiene que ser un elemento fundamental que nos diferencie dentro de todo el mercado. ¿Funcionará la Universidad Independence? ¿Cómo accedo a cursos que no son obligatorios por la operadora? Por ahora no vamos a utilizar el nombre de Universidad Independence, sin embargo la compañía está apoyando diferentes programas de capacitación, entre ellos lo más importante son el programa de ingenieros en entrenamiento que es un programa avalado por el SENA en el que estamos formando ingenieros para que comiencen desde cuñeros y lleguen hasta supervisores dentro de la operación. Este convenio está en firma por parte del SENA y ya después de esto haremos cronogramas de capacitación y demás. Y el segundo programa que está direccionado hacia Villavicencio y hacia Puerto Gaitán es el convenio con Coins Petrol en el que vamos a formar un grupo de nuestros colaboradores como técnicos en petróleos. Este programa también ya está revisado por parte de la Presidencia y está pendiente de firma por Coins Petrol. Sobre la construcción de la Política de Auxilios Educativos, ¿cuándo está prevista su aprobación final? Bueno, como muchos de ustedes ya saben, en este momento estamos en un proceso de construcción de una Política de Ayudas Educativas que esperamos pueda ser aprobada por parte del Comité a partir de la segunda parte del año. La manera en cómo vamos a comunicar esta política va a ser a través de los gerentes y de los directores y de aquellos jefes que tengan personas a cargo y serán con quienes también trabajemos en la evaluación de cómo se otorgarán ese tipo de apoyos educativos, de qué manera, cuáles serán los criterios que se van a llevar y así tomar decisiones para poder empezar a darle curso a la política como estamos esperando que se pueda dar. ¿Está planeado capacitar al personal de mantenimiento en temas relacionados con la nueva tecnología que aplica la compañía? Definitivamente nuestra área de mantenimiento. Una de nuestras preocupaciones es mantener nuestro personal capacitado en todas las áreas del mantenimiento y especialmente en las nuevas tecnologías. Para el segundo semestre tenemos programado capacitaciones en dos vías. Una vía hacia la parte teórica que haremos formal y una vía en los equipos en forma práctica, teniendo a nuestros proveedores como nuestros aliados como Caterpillar, Cummins, Gulf y algunos de nuestros fabricantes de equipos de Estados Unidos quienes podrán soportarnos en Colombia en nuestras capacitaciones. Una vez tengamos las fechas y la programación en cada zona, las haremos saber a todo el personal y podremos iniciar nuestra capacitación del segundo semestre. ¿Existe un plan para tener convenios con bancos y acceder a beneficios? Nosotros hicimos un estudio con diferentes bancos, buscando el más favorable para todos. Este fue el Banco de Bogotá. Con ellos firmamos un convenio de libranza, el cual nos daban tasas favorables en créditos de consumo, libre inversión, compra de cartera y de vehículo. Próximamente les informaremos cuándo pueden acceder a este beneficio. ¿En qué va el estudio de si se aprueba o no una cuadrilla flotante? En Operaciones Petróleo conocemos la necesidad de una cuadrilla flotante. En este momento estamos estudiando la viabilidad del proyecto. Una vez tengamos el proyecto estructurado, será enviado a comité de gerencias quienes tomarán la decisión final. ¿Se tiene definido un plan de ascenso para el personal de Energy y de Water? Nosotros actualmente contamos ya con un programa de cambio de cargo y ascenso, que de hecho ya se empezó a implementar para todas aquellas posiciones que forman parte de la operación en campo. Este es un programa que funciona de la misma manera para todas las unidades estratégicas de negocio que tenemos en la compañía. En paralelo con esto, estamos trabajando en el diseño de un procedimiento interno, de convocatoria interna, que lo que busca es precisamente cuando se generan vacantes o posiciones nuevas. Incluir personal interno de la compañía en este proceso de selección, cumpliendo, claro, con unos requisitos y con unas condiciones necesarias para poder asumir este rol. Es de resaltar que el desarrollo es un proceso que depende en gran medida de cada uno de los empleados y que como tal, como compañía, se sale de nuestras manos el tener un proceso o diseñar un proceso de desarrollo para cada uno. Esto es algo que se debe ir dando en la medida en que se van haciendo de manera juiciosa y minuciosa las evaluaciones de desempeño y desarrollo entre el jefe y su reporte, las conversaciones de desarrollo que se puedan llevar a cabo a partir de esto y en esa medida ir construyendo los planes de acción que se van a llevar durante el año y en el transcurso de la trayectoria que los empleados tengan dentro de la compañía. ¿Tenemos planes de expandirnos a otros países? ¿Cuáles serían estos países? Dentro de la Declaración Estratégica de Independence, en la MEGA, se definió que al 2019 Independence estuviera operando en tres países más por fuera de Colombia. Esto es un reto muy importante. Hoy en día hemos tenido algunos pequeños pinitos de experiencias en otros países. Con Independence Water llegamos a Perú, hicimos unos trabajos. Igualmente esa experiencia se está capitalizando y hoy en día estamos desarrollando diferentes planes, investigaciones, definiciones y conocimientos de mercado para poder nosotros expandirnos de la mejor manera en los mercados que queremos llegar. Estamos haciendo investigaciones en países como Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil y todos aquellos países que conforman la vecindad próxima de Colombia. Esto con el fin de que nuestros productos puedan llegar de la mejor manera y de la manera más potente como tal a estos mercados. ¿Hay planes para responder a la falta de herramientas y recursos en el desarrollo de las operaciones que se realizan con grúa? Desde la cadena de abastecimiento tenemos pensado implementar dos acciones importantes que son. Una, el tema de los camiones propios que vamos a comprar, los cuales van a tener implementado un gato hidráulico para facilitar el carga y descargue de la mercancía y para que la gente en campo no tenga el problema de cargar las cajas manualmente y puedan trabajar mejor. Adicional, en Campoace tenemos un telehandler el cual va a tener un montacarguista a la mano para poderlo operar. ¿Se tiene pensado que las familias de los trabajadores sean invitadas a conocer las instalaciones y las torres para que vean la operación? Efectivamente, las familias de independencia son un grupo de interés y además muy importante para nosotros como compañía. De tal manera que sí estamos pensando en estructurar una propuesta en la que podamos invitar a las familias a ser partícipes de nuestra operación en términos de venir y conocer. Esta propuesta la estamos estructurando, estaríamos pensando que una vez esté diseñada y definida se va a presentar a la gerencia de gestión humana y como tal esperaríamos que esto pudiera empezar a pasar e implementarse a partir de la segunda parte del año. ¿Se está estudiando la posibilidad de tener casino para la alimentación de Campobase? Nosotros sí vamos a tener un casino en Campobase, sin embargo en estos momentos estamos estructurando el proceso para conseguir el proveedor idóneo que cumpla con los estándares de la compañía. ¿Independence tiene contemplado destinar ingresos para vivienda o subsidio de vivienda a empleados? La compañía no tiene contemplado destinar parte de sus ingresos para la entrega de vivienda ni subsidio de vivienda a sus empleados. ¿Qué se tiene planeado para reducir el tiempo entre las solicitudes hechas a cadena de abastecimiento y la entrega de los pedidos? Tenemos varias acciones implementadas desde la cadena de abastecimiento. Hicimos una jornada de orden y aseo para poder saber con qué contamos inventarios surtidos de órdenes con el fin de depurar el sistema y poder saber con qué inventario contábamos para abastecer a los usuarios. Se hizo esta jornada y se finalizó el 29 de mayo obteniendo un muy buen resultado. Adicional, tenemos a dos personas en Campo Base. Hoy en día tenemos una encargada de Campo Base Apiay, otra encargada de Campo Base Castilla para atender la operación. Y en cuanto a los tiempos de entrega, tenemos dos opciones. Para los artículos que son de stock de seguridad, es de entrega inmediata y el único requisito es que la orden esté debidamente aprobada. Y para los que no son de stock de seguridad, cada 15 días se recibe el despacho desde el centro de distribución de Funza y se hacen los alistamientos para cada torre. Igualmente, el requisito es que las órdenes estén aprobadas. ¿Qué se ha adelantado en la gestión con las cajas de compensación para optimizar el convenio? Bueno, para Independencia es muy importante el bienestar de los empleados. De esta manera, entonces, estamos empezando a trabajar ya en equipo con el área de compensación y beneficios en dos frentes importantes. El primero es que ya se reactivaron las conversaciones con los asesores de las cajas que hoy en día operan en esta zona para identificar de qué manera podemos empezar a trabajar en equipo para establecer planes de acción relacionados con el bienestar. Y segundo, estamos también trabajando en equipo con el área legal y con ColSubsidio la posibilidad de afiliar a nuestros empleados a esta caja de compensación a través de la zona del Meta. ¿Hay algún plan para asegurar que los proveedores que sean necesarios tengan certificación de trabajo en alturas? Estamos trabajando ya con ellos, ya hace varios días, para garantizar que ellos cumplan todos los temas requeridos dentro de las normas que nosotros les estamos aplicando a toda la empresa. Ellos deben estar ya todos certificados para iniciar a trabajar a partir del 30 de junio. Comunicación que hemos venido haciendo a los diferentes proveedores que nos suministran personal y que en algún momento pueden hacer algún trabajo en alturas. ¿Independence tiene pensado lanzar proyectos de intervención social en la región en los que los empleados de la compañía puedan gestionar iniciativas de la mano con las operadoras? Bueno, frente a los proyectos de inversión social, Ecopetrol ha venido trabajando con las comunidades del área de influencia para presentar los proyectos en los que eventualmente Independence pueda patrocinar o dar algún tipo de recurso de gente o algún tipo de ayuda. Actualmente estamos esperando la feria de proyectos que la comunidad dijo que iba a presentar con Ecopetrol. Independence también quiere patrocinar esa feria de proyectos, entonces estamos 100% comprometidos con ese punto. Frente a la pregunta que ustedes hacen de si alguno de ustedes puede participar en estos proyectos de inversión social, tenemos que esperar qué pasa con los proyectos que nos presenta la comunidad en la feria de proyectos, pero sí les quiero decir que cada uno de nosotros puede participar en responsabilidad social apoyando al que menos sabe en el día a día, en el trabajo, siempre jalonando a los que están por debajo de nosotros de pronto en temas de conocimiento, acompañándolos, eso es la mayor responsabilidad social que tendríamos cada uno de nosotros. Por otro lado quisiera darles unas cifras y es que Independence sí ha trabajado en el tema de responsabilidad social. Contractualmente nos obliga a contratar mano de obra no calificada, pero nosotros hemos contratado mano de obra calificada en la región. De 893 trabajadores que rotaron en el 2011 en la zona del Meta, 518 trabajadores fueron de mano de obra no calificada, 375 fueron trabajadores de mano de obra calificada. Es decir que le estamos apuntando a generar un desarrollo de capacidades en la región muy importante. Frente al tema de compras de bienes y servicios, contratamos el 30% de nuestras compras locales en la región del Meta. Estos son casi 9.400 millones de pesos. Entonces quiero que ustedes vean la importancia de generar este tipo de desarrollos en la zona donde estamos trabajando y el esfuerzo que ha puesto Independence para esto. ¿Qué hace Independence para generar mejor trato de los jefes de equipo hacia el personal? Lo más importante es que como compañía nos gusta que las personas alcen la mano y nos cuenten qué es lo que está pasando. Para este tema tenemos dos herramientas que estamos trabajando actualmente. La primera, que seguramente todos conocemos ya, es la evaluación de desempeño y desarrollo. Con esta evaluación lo que buscamos y lo que permite es identificar tanto las fortalezas como las áreas de oportunidad de todo el personal y claramente de los líderes también. A partir de esta evaluación lo que se generan son planes de acción para mejorar esas competencias y esos comportamientos. Y la segunda herramienta es la medición de clima organizacional. Ya en 2011 hicimos la primera encuesta y esta encuesta también nos permite evidenciar a través de unas preguntas muy sencillas de las que todos podemos participar, cuáles son también esas áreas de oportunidad que podemos tener tanto como compañía, como área y como líderes también. Entonces estas son herramientas que invitamos a todos a que aprovechen de la mejor manera, que las podamos utilizar de una manera muy objetiva para que realmente podamos tener la información que necesitamos y así empezar a trabajar y fortalecernos como compañía y como equipos de líderes. ¡Gracias!